¿Está en el punto de cocción justo, Sergio? Digo, ¿está justo en este punto? Porque viste que siempre fue hace un año que la esperanza era... ¿Esta vez está en el punto exacto de hervor? Está en el punto justo, me parece. ¿Qué sé yo? Por ahí dentro de cinco años te digo lo mismo, porque este ha seguido creciendo mucho. Es un tipo muy inteligente que ha recorrido distintos caminos y todos tenían que confluir en este lugarcito donde está ahora. Yo creo que le va a ir muy bien a Sergio, le va a ir muy bien a la Argentina con Sergio presidente. De esto estoy seguro porque el lugar donde estuvo Jorge, tú lo conocés también, Sergio, le ha ido muy bien. Esto es de cuando fue... creo que tenía 25 años cuando fue diputado provincial y ahí sobresalió. Después estuvo... creo que siguió con el ANSER cuando Duarte fue presidente en ese tiempo. Después fue diputado nacional ya no sé si dos o tres veces. Fue presidente de la Cámara. Fue... bueno, ministro ahora. Fue intendente de Tigre. Y en Tigre también le fue bien. creo que no necesita más hervor, José. Creo que... de la Cámara.